Tomo a Dios seis días, un paraíso, un edén y el esplandor de la creación en este planeta Y después de haber hecho al hombre miró y vio que aún así su obra estaba incompleta Como árboles, cielos, mar, las aves y las bestias incompletas Mas sin molestias, el creador cerraría sin mucha modestia Y como gran cierre, punto final, pondría un gran signo de exclamación La plataforma, el edén, las luces, las estrellas y la audiencia a toda la creación Y durmía al hombre y tomó un hueso, no de su brazo, de su cuello ni su talón Sino de sus costillas, el hueso más cercano a su corazón Y mientras Adán dormía, el mismo dedo de Dios creó su obra más codiciada Su obra más fuerte y aún así la más delicada Capaz de ser frágil como un recién nacido ensolloso Y a la vez capaz de derretir al rey más poderoso La hizo sensible, emocional, hermosa como playa, pero fuerte como ola Y si es necesario, capaz de mantener una familia sola La creación fue completada, no con el cielo, no con el mar Basta con ver que la creación fue completada contigo Mujer, y si Dios te dio tanta importancia y tanto detalle al crearte Aún veo tantas ahogadas en complejo sin capacidad de aceptarse Y veo una niñita abriendo una revista y leyendo el titular Mujer verdaderamente bella Y al ver una modelo experta, dice en su mente Soy todo lo contrario a ella Y ya que su entorno gira en medio es que ese tipo de imagen le sobran piropos Ella pregunta, ¿Cómo ser como ella? ¿Con qué me visto? ¿Con qué me arropo? ¿Cómo ser así? ¿Cómo esa modelo? ¿Cómo esa actriz? Yo quiero ser bonita porque quiero ser feliz Y es bombardeada con anuncios de cirugía en la nariz Bótex y rellenos Y anuncios que preguntan si estás conforme con el tamaño de tus senos Te venden, ten el cuerpo y tendrás el hechizo Porque como dice la novela, mienten Sin senos no hay paraíso Y la niñita ve y ve que ese es el patrón a seguir El cual imitará aunque ella misma se tenga que mentir Y es ahí que las princesas bajaron su corona Y actúan como esclavas Esclavas de la opinión del primero que su cuerpo alaba Y le hacen caso al primero que las hace sentir seguras Que las hace sentir hermosas y un futuro le alocura Y aceptan un trago, un baile y un paseo Y permiten convertirse en un trofeo Un número en un dedo ¿Cuál serás? La cuarta, la quinta, la sexta Loco con tu cuerpo pero todo lo demás de ti lo detesta Pero lo aceptas aunque te contamina Sabiendo que están matando tu autoestima Breve compañía buscando caballeros en un índice Besando muchos sapos y ninguno se convierte en príncipe Y vives acumulando desilusiones en un saco Pues tu corona está por donde está tu autoestima Por tus zapatos, princesas Con lodo en los vestidos dibujando corazones rotos en la arena Preguntándose si llegarán a ser amadas O si esperar vale la pena Diciéndose, quiero un cuerpo perfecto Un rostro perfecto, más nada Y no es que quiera ser igual que todas Es que quiero ser notada Porque si no tengo de arriba o de atrás No haré que ningún hombre en mí se fije Pero si es así, discúlpame, tú me corriges El problema no es lo de arriba o de atrás que le exige El problema es el tipo de hombre que eliges Hombre que sirva, sirvará por la que tiene más que tú Es su hábito, si quieres que te sirven Pues cásate con un árbitro Pero date tu lugar Que vale más que un motel o en un carro El asiento de atrás Sin una proposición, un anillo y un altar Y hombre que no entienda esto Y le llame a esto tonterías Por más galán que sea De que te vale un galán sin hombría Te dice, te amaré toda la vida Solo acuéstate conmigo Pero me pregunto, me intrigo Cómo él dice que espera envejecer contigo Cuando ni siquiera puede esperar Llegar al altar contigo Y es que la señal más clara Que sabrás que él será capaz de amarte No es la capacidad con la que pueda hablarte Es la capacidad con la que pueda respetarte Lo demás es aparte No tienes que destaparte Sino tu lugar darte El amor es una pintura Tú la musa detrás del arte Hermosa No por las medidas Las uñas ni las pestañas Dios te llama princesa ¿Por qué tú misma te engañas? Porque mientras desearías ser como Beyoncé Una superstar Cuánto las rosas más bellas No darían por estar en tu lugar Mírate Pero no por el lente de tus complejos Sino por el lente de tu creador Tú su reflejo Y si eres su reflejo Te de entender que eres más que caderas y pelvis Pues tu rostro es lo que él mira cuando él se saca un selfie A ti no te hace más la ropa de un diseñador Te hace más que eres la obra maestra de el diseñador Perfecta porque eres semejanza de un perfecto creador Que no te llamó excelente Te llamó lo mejor Y a través de los años comprendo a Dios y a su plan Que te hizo No solo para hacernos compañía Te hizo mejor que nosotros Y para mejorar Adán Porque el busto cae Los glutos caen El rostro se marca con líneas de expresión Y al final queda lo que nadie puede maquillar El corazón Lo más hermoso de ti no es todo lo que te pones cuando te maquillas Y de todas tus prendas tu personalidad es lo más fuerte que brilla Y no digo que no te arregles ni te maquilles ni cuides tu vestir El problema es cuando todo lo de afuerra es lo único que habla bien de ti Tu corona no es de diamantes ni de esmeralda Tu traje de gala no son vestidos ni faldas Ni tu manto está hecho de ninguna tela Recoge tu corona del piso Delante de Dios no existen damiselas Tu corona es la gloria de Dios Tus vestidos son espíritu santo Y si la nobleza es tu calzado La humildad debe ser tu manto Porque la presunción de Dios son ustedes las mujeres Y en la vida puedes olvidar muchas cosas Pero nunca, nunca olvides lo que en él eres Hija de Dios Princesa del reino Semilla de la vida Y mientras entiendas esto Tu corona nunca estará perdida Y si Dios te llama a su hija Ningún otro al agua interesa Pues ponte tu corona Levanta tu cabeza Y camina como lo que eres realeza Como toda una princesa Princesa Gracias.